Mi nombre es María Valentina Sarmiento Sarmiento y curso el grado sexto. ¿Y cómo llamas tú? Cartu Linterna. ¿Qué hace? Es una cartera que tiene linterna. Está hecha con materiales reciclables. Y su función es decorar y iluminar. Usted picha aquí el interruptor y prende el bombillito. Y para la cartera simplemente abre la cremallera. Y ya. Mi nombre es Angie Caterina Camacho Castillo. Curso el grado once de uno y mi proyecto se llama silla multifuncional. La silla consta en que cumple tres funciones básicas. Que sirven para las personas zurdas, personas derechas y también cumplen la función de una silla normal. La idea surgió ya que como en los colegios hay muy pocas sillas para personas que estudian con la mano izquierda. Entonces esto le facilitaría a la persona. En cantidad se podrían conseguir en Bucaramanga que es donde se va a montar la empresa. El costo por sí ya sería de un promedio de 150 mil a 200 mil pesos. Gracias. 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 En el año 2013 trabajamos en el primer periodo el reto en el área de tecnología. En el segundo periodo reto en el área de ciencias naturales y en el tercer periodo reto en el área de servicios. Los estudiantes desde comienzos de año se organizan por equipos de trabajo. Pero cuando digo equipo de trabajo no significa que sea un número grande. El equipo de trabajo máximo puede tener tres integrantes y mínimo dos. Son pocas personas para que todos aporten. Entonces en el primer periodo antes de finalizar el periodo los compañeritos por equipos presentan ante su curso ante sus compañeritos el trabajo que hicieron extra clase porque es un trabajo extra clase que va a contar con la colaboración o que cuenta con la colaboración de los padres de familia o de los familiares cercanos y de esos retos que ellos presentan más o menos en dos jornadas de clase se seleccionan los tres mejores retos las tres mejores propuestas o se seleccionaron. Si por alguna casualidad por alguna circunstancia en ese grupo hubo muy buenos retos entonces se seleccionaron cuatro. Si por el contrario los retos no estuvieron tan significativos tan innovadores entonces se seleccionaban dos o uno. Y así sucesivamente. Eso en el primer periodo. Para este año y teniendo en cuenta la experiencia del año anterior que también había trabajado por retos para que me fuera mejor y con una mejor organización entonces los niños que ganaban en el primer periodo no participaban en el segundo periodo con el reto de ciencias naturales que era el de segundo periodo. Sino que seguían trabajando con el reto de tecnología puliéndolo, consultando, averiguando, experimentando, modificando, construyendo lo que podían ellos construir. En el segundo periodo los niños que no habían ganado el reto de tecnología presentaron ante sus compañeros por equipo reto en el área de ciencias naturales. Pero dirá usted, ¿qué involucra tecnología? ¿Qué involucra ciencias naturales? Tecnología involucra todo lo que tiene que ver con movimiento, con luz, con sonido. Pero no necesariamente tiene que ser, como le digo yo, accionado por la energía eléctrica o por la energía natural, sino que puede ser manual. En el caso de esta feria, por ejemplo, hay una silla multifuncional que es un artefacto tecnológico que está ofreciendo opciones diferentes de usar una silla y beneficios para el caso de que en un colegio, por ejemplo, hay personas ambidestras o para el caso de que se puedan utilizar también para un evento sin la extensión o brazo. Entonces, en cada especialidad hay unos productos que se pueden ofrecer. En el caso de ciencias naturales, se podían proponer productos de comida, del área de gastronomía. También se podían proponer productos relacionados con reciclaje, productos para el cuerpo, productos para el hogar, ¿cierto? Inclusive productos para el campo, que fueran del área de ciencias. Y eso se trabajó en el segundo periodo. En el tercer periodo trabajamos el área de servicios. Servicios. Como uno oye la palabra servicio, como que no logra captar qué es un servicio. Lo primero que hicimos con los estudiantes fue definir qué conceptos involucra el término servicio. Entonces, entendemos que es todo lo que corresponde en la economía a la intermediación. De tal manera que, por ejemplo, la tienda es un servicio, porque la tienda lo que hace es ser intermediario entre el fabricante y el consumidor final. Lo mismo una farmacia, lo mismo un centro recreativo. Todo lo que tiene que ver con intermediación o todo lo que tiene que ver con la recreación, prácticamente estamos hablando de servicios. Todo eso se le clarificó a los niños y niñas para que ellos pudieran hacer la propuesta. Surgieron propuestas, igualmente, como se hizo en los retos anteriores, los compañeritos seleccionaron las mejores propuestas. ¿Y qué es la profesora? Los compañeritos y la profesora, al terminal de presentar. Porque, de todas maneras, hay que tener en cuenta que la propuesta sea muy objetiva, que tenga innovación, que sea posible de realizar. En fin, una aclaración. El propósito final de la Feria del Emprendimiento no es vender. El propósito final es dar a conocer, que la gente venga, que conozca, que pregunten, que se den cuenta qué hacen nuestros estudiantes en la clase de emprendimiento. Bueno, pues muchas cosas de estas, muchos productos los han ayudado a ser los padres de familia. Pero, igualmente, saben en el núcleo familiar, no sabe la demás comunidad. A nivel de comunidad, este año he visto que ha habido mayor participación, porque ustedes, TV9, tuvo la cuña rodando un buen tiempo. Porque la emisora comunitaria también nos hizo la publicidad. Y porque de la misma organización se mandan algunas invitaciones. ¿Cuál es el propósito de que venga la comunidad? Bueno, pues a mí me encantaría que algunas personas que son empresarios o que tienen conexiones con altos niveles, con gente pudiente, económicamente, o con gente del gobierno, pudieran apoyar a estos pequeños que están empezando con ideas muy buenas para el futuro. Como novedad para el año 2013 y con el propósito de que los niños asumieran con mayor responsabilidad su participación, además de la calificación que han tenido en cada uno de los periodos, entonces hay un concurso, se van a premiar los primeros puestos en cada una de las modalidades, y por eso ustedes han visto el día de hoy un jurado calificador que está observando unos criterios que se propusieron. El primer criterio que vale el 20%, el impacto del reto. El segundo criterio, innovación y creatividad, vale el 40%. El tercer criterio, conocimientos, manejo del reto, todo lo que ellos indagaron, lo que ya con la propiedad que manejan su proyecto, vale el 30%. Y finalmente la actitud, que es bien importante, el 10% para un 100%. Va a ser un pequeño incentivo económico, no es mucho porque no tenemos condiciones, es de lo que el colegio me asignó, del dinero que el colegio me asignó, un pequeñísimo rubro del presupuesto para la Feria del Emprendimiento. Con la coordinación y dirección de la joven Alba Lucía Vesga Jiménez, estudiante de la Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación de la Universidad Santo Tomás, los alumnos de primaria del Instituto Técnico Aquileo Parra, sede Santa Bárbara, presentaron un colorido e impactante espectáculo musical con coreografías ensayadas con mucha dedicación, en horario extraescolar en el segundo semestre de este año. ¿Cómo me gustaría que estas pianitas me sirvieran para poder bailar como mis amigas y salir en un show musical? ¡Oh hermosa niña, eres tan buena y amas cada cosa que haces de una manera envidiable! Te concederé tu deseo, serás más feliz por un rato. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!